Continúa la ayuda solidaria por parte del municipio de Macará y su alcalde, doctor Alfredo Suquilanda Valdivieso, a las personas más necesitadas del cantón. La señora Dorita Jaramillo, en su calidad de presidenta del voluntariado del Departamento de Acción Social, conjuntamente con personal del DAS, realizó la entrega de una cama, colchón y una silla de ruedas a una familia de escasos recursos económicos perteneciente al barrio Belo Horizonte, en nuestra ciudad. Hemos traído una camita para usted, con su colchón, almohaditas, una cilita de ruedas, un gui de aseo, con todo cariño y afecto para que usted utilice aquí en su hogar, deseándole que tenga una linda tarde y que Dios siempre lo bendiga y lo proteja. Palabras de gratitud y felicidad brillaron en el rostro de esta familia por este gesto. Muchísimas gracias, que Dios los siga bendiciendo y que nos siga ayudando, porque en realidad para ellos no solamente es ahora, es siempre la necesidad que tenemos con él y con muchas personas más, así como mi padre. Infimitas gracias.